Música Cuando calles el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu falsidad, es tu gas, es tu gel Son tus besos, me estreme el sol Cuando calles el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu falsidad, es tu recuerdo Mi locura, mi delirio Este beso cuando calles el sol Cuando calles el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Hey, tu palpitas, tu recuerdo Mi locura, mi delirio, mis premios Cuando calles el sol Cuando calles el sol Cuando calles el sol El sol, el sol, el sol El sol, el sol, el sol, el sol El sol, el sol, el sol El sol, el sol, el sol